Desde abajo he navegado y no me rajo, no me rindo, no me doblo y sin relajos Me ha tocado superarme, nada es fácil, de cerebro y pa'l trabajo soy muy hábil Yo soy raza y aquí estoy para servirles, soy humilde, muy sincero, no lo olvide Me la vivo en la frontera trabajando, arriesgando mi pellejo me la paso La patrona me protege y guía mis pasos, San Juditas cuida donde voy pasando Voy y vengo y eso lo hago a cada rato, por desiertos, por el río y sin descanso El negocio por completo va marchando, respeto y confianza me la he ido ganando Desafio la migra pa' brincar el charrico Ser como soy le agradezco yo a la vida, por tejas de norte a sur de noche ideal Atravesando montañas de bajada y de subida Y échale con ganas guachis y pura ley de Michoacán oiga Con whisky y con tequila festejamos Una raya pa' alterar y no quedarnos Los tatuajes que yo porto son por algo, son recuerdos de momentos que he pasado Aquí sigo, no me quejo, voy al frente, aunque muchos me juzguen de delincuente En la lista nos traen pero no nos vamos, al problema soluciones le buscamos Siempre firmes y lo ajeno respetando, el trabajo se cobra más no abusamos Nada es pa' siempre y eso lo tengo presente, de mis viejos sus consejos en mi mente El negocio por completo va marchando, respeto y confianza me la he ido ganando Desafio la migra pa' brincar el charrico Ser como soy le agradezco yo a la vida Por tejas de norte a sur de noche ideal Atravesando montañas de bajada y de subida Atravesando montañas de bajada y de subida Atravesando montañas de bares